Hola amigos, hoy vamos a hablar de los 10 imprescindibles en toda mochila de montaña. Al margen que estemos en invierno o verano, vayamos para uno o varios días, estos son los 10 elementos que siempre, siempre llevaremos en nuestra mochila de montaña. Chaqueta transpirable y con capucha, pero sobre todo impermeable. Luz frontal con función de intermitencia. Silbato para localizarnos. GPS con función de recorrido metido o track. Y pilas de repuesto. Una navaja multiusos. Un teléfono móvil en funda estanca y batería auxiliar. Unos guantes ligeros. Cantimplora con un litro mínimo de agua para poder estar hidratados. Una manta térmica de emergencia y supervivencia, que pondremos el color dorado en invierno hacia el exterior y en verano hacia adentro. Y una ración de comida de ataque con fruta, barritas energéticas y frutos secos. Todos y cada uno de estos elementos son totalmente necesarios. Por nuestra seguridad, no lo olvidéis.